Y bueno, buenas tardes a todos. Aviso parroquial. Como les comentaba, me voy a tomar un descanso más o menos de un mes de las capacitaciones. La próxima va a ser la última semana, prácticamente casi mes y medio que no voy a dar clases. Entonces, y aquí viene la buena noticia. La buena noticia es que el curso de Fast Tapping no me gustó. Les soy muy franco, no me gustó, no me agradó nada. Y ese es el curso que voy a volver a dar. Y otra vez, es el curso en el que estoy contratando gente. No es que les coloque una zanahoria, sino más bien es que me hace falta mucha gente. Pero pues ahorita tengo muchos pendientes, entonces voy a dejar pasar mes y medio. Las personas que tomaron el curso, PAE 261 de marzo, si quieren registrarse es gratuito. Voy a, voy a, este, rehacer ese curso. No me gustó nada. Este, quedó muy incompleto y muy parchado. Entonces, el curso es gratuito para ustedes que estuvieron en esas sesiones. Entonces, regístrense nada más, por favor. Eh, este, curso, curso previo. Y con eso, Leonardo. Sí, normalmente cuando no me gusta, este, procuro, procuro hacerlo contigo, este, pues este curso ya tiene tres años, entonces, este, ahí sí, ahí sí no te hice el descuento, perdón. Pero sí, cuando no me gustan, este, procuro volverlo a dar y, este, invitar a las personas que, que, que han ido. Pues bueno, este sí me está gustando. Este, este sí está, hasta, de verdad me, me gusta lo que estoy viendo. Déjenme cerrar algunas cosas y guardar. El tema de las escalas es muy importante, de hecho, por eso no quería que, que, que se diera tan hechizo. Entonces, eh, por cierto, eh, esta página es buenísima para microservicios, ya luego les platicaré. Vienen cosas nuevas y vamos a hablar de los patrones de microservicios, pero bueno, ese es otro tema. Ya está, entonces, aquí está en el curso. No. Y, este, 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 este sí, este, este sí. Este sí me está gustando, por fin, este, hay dos sesenta y uno, esta no es. Ya está. Como ven, se dice muchos cambios. Y la verdad sí me está gustando mucho, porque hay cosas que no están documentadas. De hecho, ahorita les comento el error que comenté yo, que cometí yo ayer. Ya está. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo les comentaba que había muchos cambios con respecto a D3? D3 ha evolucionado bastante. Ya actualmente estamos en la versión 7. Estuvimos trabajando, creo que la vez pasada, en la versión 5, una cosa así. Y había muchos problemas de compatibilidad. Y aquí es en donde tengan muchísimo cuidado. Y aquí es en donde viene la situación. Yo he estado utilizando código muy viejo para el tema de las escalas. Yo pensaba que mi problema era que no estaba importando correctamente el módulo. Pero la realidad es que he estado utilizando código viejo. Y eso era lo que me impedía trabajar con las escalas. Entonces, vamos al capítulo 21. ¿Qué es una escala? Y aquí vamos a empezar con este concepto. En D3.js, las escalas son un componente crítico. Para el desarrollo, no, el despello de visualizaciones. Una escala... Permite delimitar... Y... Generar proporciones... A partir de los datos... Las escalas... Las escalas... Permiten distribuir... De manera homogénea... Y lógica... El despliegue de una visualización de datos. D3. Identifica dos componentes principales. El dominio... El dominio... Que corresponde... Al conjunto de los valores esperados. No, no es un conjunto... Déjame un segundo. ¿Cómo lo podría yo decir? Ahorita les va a quedar muy claro cuando veamos las visualizaciones. Pero... Un dominio... Me permite... Define... Los límites... El conjunto de valores esperados. Es decir, yo voy a delimitar... Yo espero que vengan datos del menos 5 al 10. Yo espero que vengan datos de 0 a 1. Yo espero que vengan datos de tal valor a tal valor. Y el rango... El imita... El imita... Los valores... Que serán... Mapeados al dominio. Estos valores pueden ser un conjunto de elementos continuos. Ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Pues tenemos un dominio y un rango. Escala está en esta liga. Aquí está la documentación. Tenemos diversos tipos de escalas y aquí es en donde se pone interesante la cosa. Tenemos datos cuantitativos continuos en donde necesitamos una escala lineal. Pero tenemos escalas de tiempo. Tenemos escalas de potencias o escalas logarítmicas. Y nosotros también tenemos escalas de cuantas. En donde nosotros vamos a tener valores discretos. Como les comentaba ayer, tenemos variables discretas, es decir, que tienen separación una entre otra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de números enteros, estamos hablando de que el conjunto de números enteros corresponde a elementos discretos. Hay un espacio entre el 1 y el 2, que es de una unidad. Cuando hablamos de los reales, existe un número infinito de números entre el 0 y el 1, o el 1 y el 2. podemos hablar de continuidad. Entonces, tenemos variables continuas y variables discretas. De hecho, esto viene a colación porque seguramente, como les comentaba, este año es de datos y ya estamos en junio. Vamos a hablar mucho sobre el tema de matemáticas discretas. Matemáticas discretas es eso. Habla de números que están bien definidos y que están en rangos que no son continuos. Cuando hablamos de matemáticas discretas, hablamos, por ejemplo, de los enteros. 1, 2, 3, 4. En donde nosotros tenemos bien definido en donde se encuentra cada número. Denme un segundo, por favor. Es que voy a toser. Acabo de dar un cosito. Y la garganta me queda muy lastimada. Bueno, vamos a estar trabajando con varios tipos de escalas. En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar va a ser una escala lineal. Sin embargo, la documentación que tenemos es para prácticamente todos los tipos de escalas. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a anotarlo aquí. Y vamos a anotarlo aquí. por la naturaleza. Y entonces tenemos continuos es decir, que los gatos, que se me va a apagar el teclado, listo, creo que ya. Ya. Es decir, datos que contienen números. nos vamos a ver cuál es la definición de datos continuos. cualitativos y cuantitativos. cualitativos no hablan de una propiedad, de una cualidad, como su nombre lo indica, que como lo ven ustedes, habla de características, alto, bajo, todo este tipo de cosas. Ah, aquí están. Los datos discretos solo pueden tomar ciertos valores bien definidos. ¿Qué es lo que 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 perdón, estos son discretos? Y tenemos los continuos. pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. ¿Qué es lo que 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 entonces, por ejemplo, hablando de un poquito de teoría de números, nosotros vamos a tener elementos que son discretos. Discreto significa que, por ejemplo, yo no voy a tomar 1.5, voy a tomar 1 o 2. Eso significa discreto. en donde yo tengo valores bien definidos, o por ejemplo, decenas o centenas, pero nunca voy a tomar un dato que no esté dentro del orden de las centenas. Cuando yo hablo de continuos, estoy hablando de datos que pueden ser, por ejemplo, pi, o que pueden ser, por ejemplo, el número de doyler, o que puede ser 1.3, que es 0.2, y una sucesión de 3. infinita. Eso es un tipo de dato continuo. Dependiendo de la naturaleza de los datos, yo puedo utilizar escalas distintas. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza de los datos. datos cuantitativos, es decir, que describen cualidades, de cantidades. Y para estos, yo voy a tener ciertas escalas. escalas continuas. Y escalas discretas. para estas escalas, yo tengo diversos elementos. tenemos invertida, tenemos lineal, de poder, logarítmica, de identidad, de tiempo radial. Tenemos por otra parte, secuenciales, divergentes, cuantiles, cuantais, en donde yo tengo un límite, que es este threshold, o ordinales. Vamos a trabajar con continuas y en particular la lineal. Se los voy a colocar en el cap. Estamos hablando de que yo voy a generar una escala que sé que puede tener cualquier valor dentro del rango y que yo puedo delimitar y además puedo colocar ciertas medidas que me van a ayudar a mí a entender los datos. Una de las grandes ventajas de las escalas es que delimitan y además yo puedo categorizar rápidamente los datos tanto de manera espacial como de manera visual. Y ahí es en donde se vuelve esto muy interesante. Cuando hablamos de escalas, yo puedo utilizar escalas para generar diferenciación visual o espacial. Vamos a ver. Ahorita lo coloco y voy a colocar aquí como ejemplo para hacerlo bien. tengo la función de tres punto y aquí es en donde cometí el error y lo van a ver ahorita en línea esta función permite definir escalas finales continuas. Aquí está. Y vamos a hacer un ejemplo. De hecho, varios ejemplos. quizá no queda claro de cómo funciona el dominio y el rango pero vamos a ver lo siguiente. Las siguientes celdas desplegarán una sucesión de números en los que se utilizará una escala lineal para definir la posición en el eje de las X de un dato que será presentado como texto. entonces que tengo aquí yo tengo mi SBG aquí lo que tengo son datos de los de las Selecciona el elemento SVG. Y le coloqué un barón de color gris claro. Y aquí viene la parte interesante. Se define una escala lineal. Una función... ...de escala lineal. Usando... ...P3. Scale Linear. Y aquí se construye la visualización. Vamos a ver a detalle esto de base. Base es una función que es generada por este de tres puntos que es lineal. Y yo voy a definir un dominio. El dominio va de 1 a 15. Si ustedes se fijan, digo, no hay demasiado que pensarle. Tengo datos que están en orden de menor a mayor de enteros positivos que van del 1 al 15. Entonces, conozco perfectamente el dominio. Algo así, efectivamente. Tengo mi dominio. Ahora bien, este dominio corresponde a los datos. El rango va a ligar a los datos con la visualización. Y aquí lo voy a colocar. El rango corresponde al ancho de la imagen. Si ustedes se fijan, Esta imagen tiene un ancho de 500. Y aquí le estoy colocando 450. Entonces va a quedar dentro de los 500. Yo estoy ligando estos números 1, 2, 3. Del 1 al 15. Con un rango que va de 0 a 450. Entonces el 1 puede corresponder a 0. El 15 a 450. Y así sucesivamente. Y en medio voy a tener una relación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ejecuto el código... La realidad se me olvidó. Esperen, déjame un segundito. Siempre se me olvida. A ver si me deja. Voy a tener que traer... Solo, put, clear. Save, file, push and hold. Disculpen, siempre se me olvida. Ya está. Ejecuto. Genero mi SBG. Y ahora sí. Sale el código. Y entonces lo que tengo... Es que estoy desplegando el texto 1. Vamos a ver. SBG. Ya lo seleccioné aquí. Y le puse el fondo gris. Después definí... Una escala. De muy segundito, por favor. Definí una escala. En donde estoy ligando el dominio, que va de 1 a 15. Con este rango, que va de 0 a 450. Que puede ver... Que tiene que ver con el ancho... De mi imagen. Luego, voy a añadir texto. A partir de los datos. Y entonces, voy a añadir un elemento de texto. En donde el eje de las X... Es el dato multiplicado por 12. En el eje de las Y. Entonces, tengo 1 por 12. 2 por 12. 3 por 12. Esto me está dando la posición... En el eje de las Y. Y luego tengo la función base. Que es esta escala. ¿Dónde está? Aquí. Y entonces, dependiendo del dato, voy a ver mi escala. Y el texto, bueno. Es otra cosa más que el texto del dato. Entonces, lo que estoy haciendo son separaciones. ¿Qué pasa si en lugar de... 450. Yo le digo que mi rango va de 0 a 350. Entonces, se hace más corto. 15. El rango más alto equivale a 350. ¿Qué pasa si yo lo coloco en 200? Y ahorita lo voy a poner en 2000. Y ahorita lo voy a poner en 2000. Hace todavía más corto. ¿Por qué? Porque el límite es 200. ¿Qué pasa si lo hago de la otra manera? ¿Qué pasa si mi rango es 1000? Entonces, pues se sale de rango. El rango tiene que ver en las dimensiones que voy a utilizar. Para desplegar la información. Entonces, voy a dejar otra vez. Mi rango en 450. Es un rango, pues más o menos óptimo. Se ve bastante bien. Ahora. Ahora lo que voy a hacer. Si se fijan, son los mismos datos. Las siguientes celdas desplegarán una sucesión. De círculos. En los que se utilizará una escala lineal. Fíjense. Para definir el color. De cada círculo. Entonces, tengo algo que es de 1000%. Está grande. Y vamos a ver. Los datos son los mismos. Se definen los datos. También. No cambia esto de que se selecciona. El elemento cdg. Pero aquí viene la parte interesante. Fíjense. Se define una función. De escala lineal. Usando. Utilizando. D3 scale linear. Pero en esta ocasión. El rango. No es numérico. En lo que corresponde. A colores. 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 Y entonces tengo mi dominio. Le voy a colocar 15. Para que se vea bien. Ahorita vamos a ver por qué le puse 10. Y va de amarillo a azul. Aquí lo que voy a hacer es utilizar first row. En lugar de circle. Y fíjense. Creo un círculo. Cuyo centro. Ah. Y aquí hay otra parte interesante. Los datos me van a tener un iterador. Que empieza en 0. Y luego en 1. Y luego en 12. Y así sucesivamente. Conforme voy avanzando. Y entonces va a ser. Tengo el iterador. Lo cacho. Y con esto voy a ir espaciando los círculos. Sí. Es un mapeo de escala sur real. Efectivamente. La posición en Y no va a cambiar. Entonces van a ser círculos. Que se van a desplazar horizontalmente. El radio tampoco cambia. Son 15. ¿Qué va a cambiar? El relleno. Si ustedes se fijan. Aquí tengo la función mi color. Y este. Y el color está. En función. Del dato. Entonces. Mientras más bajo sea. Va a ser amarillo. Y mientras más alto sea. Va a ser azul. Y tengo mi dominio del 1 al 15. Ejecuto. Y entonces tenemos esto. ¿Qué pasa? Si mi dominio es más corto. Entonces le digo. De 1 a 10. Es más de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en 7. Todos los demás son azules. Porque llegué al máximo del dominio. ¿Qué pasa si mi dominio es más alto? Y entonces le voy a colocar 70. Entonces todos tienden a ser amarillos. Ese es el tema de los dominios. Si le coloco 15. Tengo muy bien definido el dominio. Y aquí están mis escalas. En este momento no estoy utilizando una escala espacial. Estoy utilizando una escala pero para definir un atributo que es el color. Y aquí viene esta. Y aquí viene esta. ¿Se acuerdan ustedes? En estructura, en figuras básicas. Que hicimos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro pie chart. Nuestra gráfica de pie. En la que se utilizara una escala lineal para definir el color de cada segmento. Y entonces tengo uno de 300 por 300. Genero un grupo. Y esta la vimos hace algunos capítulos. Defino mis datos. Selecciono el grupo. Y lo voy a mover al centro. ¿Por qué? Pues porque mi pie chart va a estar en el centro. Este ya lo teníamos. Se generan los datos de la gráfica de pastel. Teníamos angle gen. Y tenemos el espaciado. Entre segmentos. Tenemos los datos. Esto ya lo vimos. Definimos un radio. Interno y un radio externo. Y fíjense que estoy haciendo aquí. Estoy generando un dominio en donde cuando llegue a cero es gold. Cuando esté en 30 es sky blue. Y cuando sea 60 es green o verde. Si ustedes recuerdan. Fill. En aquellos tiempos era gray. Ahora, ¿qué estoy haciendo? También si ustedes recuerdan. Arc gen. Me generaba. Tanto el trazo del pie chart. Como también conservaba los datos. Los datos. Estaban en válido. Y entonces, a partir del valor. De los datos. ¿Dónde está la data? De angle gen. Voy a desplegar los colores. Es prácticamente el mismo código que utilizamos hace rato. Pero ahora tengo una relación de colores. Mi dominio. Está en 0, 30 y 60. Y si ustedes se fijan. El valor más bajo es 14. Y el más alto 54. 14. 27. 54. Estoy refinando esto. Entonces, uno. Va a ser gold. Por completo. Y el último. Va a ser green. Por completo. No se ve demasiada diferencia. Pero el más pequeño es gold. Y el más grande es green. Y el de en medio. El que pudiera tener 27. Que en este caso no está ese valor. Sería skyblock. Hasta aquí todo está claro. Vamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer. A ver esta que es. Creo que esta la copie. Esta hace lo mismo. De hecho, bórrenla. Porque es exactamente lo mismo. Creo que la copie. No sé por qué. Pero no solamente para el PyChart se puede utilizar. Las siguientes celdas. Desplegarán. Una gráfica de barras. ¿Se acuerdan ustedes? La gráfica de barras. Sobre. Sobre la población de México. Tengo ese BG5. Voy a extraer los datos. De población.json. La posición la estoy dando aquí. En Y. Esa es mi perrita. Genero la estructura de datos. ¿Se acuerdan ustedes que tenía un objeto? Que tenía los años. Ahora lo que estoy haciendo es un listado de elementos. En donde tengo. Año. Población. Y posición en Y. Y aquí tengo. Mi escala. No es otra cosa. Más que. Este. Estoy viendo que estoy entre 10 y 130. Entre 10 millones. Y 130 millones. Y que va de Sky Blue. A Red. Todo lo demás. Es idéntico a lo que vimos nosotros. Si apenas para hacer un semáforo de indicadores. De hecho eso es lo que nos va a ayudar esto de los ejes. Lo ejecuto. Y aquí están mis gráficas. Ahora. Otra de las ventajas que tiene. Este. El tema de. De. De los colores. Es que existen colores predeterminados. Esta es la función. Scale Chromatic. Y Scale Chromatic. Es muy similar. Tengo B3. Interpolate. Y. GN. Que aquí están las escalas. Y tengo estos esquemas. Categorías. Accent. Dark 2. Esquen Pair. Pastel. Aquí están los rangos. Aquí hay algunas divergentes. En caso de tener datos continuos. Y si ustedes se fijan. Tengo. Interpolate Grace. Y. Skin Grace. Cat. Tengo secuenciales. Total. Aquí defino los colores. Y tengo todas estas escalas cromáticas. Para poder jugar con ellas. Déjenme ver cómo lo podemos hacer. Venme. Un momentito. A ver si hay algún ejemplo. Y lo ponemos. Rapidísimo. Rapidísimo. Vamos a ver si el código está aquí. Gracias. 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 Bueno. Este déjenmelo de tarea. Voy a dejar un código. Lo vamos a estar revisando. Para este tipo de elementos. De todos modos les voy a pasar. Estos apuntes. A ver. Déjenme checar rápidamente. Stand, 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 stand. On scale. Déjenme checar. Tengo aquí scale linear. Aquí está el dominio. No lo vamos a estar. No lo vamos a estar. Si ustedes se fijan. Lo que estoy viendo aquí. Es canvas. En lugar de utilizar directamente. SVG. Estoy utilizando canvas. A ver si me da tiempo de ver canvas. La próxima semana. Yo creo que sí. Creo que está en fin de ser. Bueno. Ahorita. Ahorita lo reviso. Déjenmelo de tarea. Ahora bien. Ya que nosotros sabemos lo que es una escala. Ahora sí vamos a hablar de los ejes. Y este. Y aquí me quedé. Aquí preferí desarrollar muy bien y de manera muy entendible y con ejemplos bastante visuales. El tema de las escalas. Las escalas es lo importante. Los, los, ¿cómo se llama? Los, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Entonces, los ejes no son tan, tan espectaculares. Pero sí vale la pena verlos. De hecho, también son componentes importantes, pero no son tan bonitos como las escalas. Los ejes son lo tradicional. Si ustedes van a hacer su grafiquita con X y Y, al final de cuentas van a trabajar con ejes. Entonces, déjenme cerrar esto. Y aquí. Y entonces, vamos a los ejes. Solamente vamos a ver un ejemplo y este lo vamos a estar trabajando el lunes. Y se alizo antes de que se me vaya. Y el módulo de tres axis me permite definir ejes. Los ejes son elementos que me permiten colocar escalas de manera visual. Estas líneas horizontales o verticales en donde yo tengo lo que se conoce como tics. Que son estos simbolitos en donde, en donde yo tengo, este, yo puedo medir, puedo hacer mediciones. No tiene demasiada ciencia. Nosotros vamos a generar un grupo. Este grupo lo vamos a ver poquito porque su origen siempre es cero, entonces no se va a ver si no lo muevo. Y aquí viene la parte importante. Esto es una función. Este tipo de funciones requieren de call. Call expresamente indica que voy a ejecutar una función. Entonces, voy a generar una función en el eje. Fíjense dónde se está haciendo. En el contenedor. En ese eje, yo voy a crear un eje con su propio grupo de datos. Tenemos Axis Top, que se va a colocar hasta arriba. Axis Right. Axis Button, que se va a colocar hasta abajo. Y Axis Left. Yo puedo definir la escala. Puedo definir el tipo de tics que voy a utilizar. Esto lo vamos a ver más el lunes. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que voy a colocar 20 muescas. Con este tipo de datos. De así sucesivamente. Vamos a verlo. Este sí me quedó un poquito feito. Pero bueno, ahí les va. Tengo los mismos datos. Y estoy definiendo base y altura. Aquí es en donde la agregué. Estoy definiendo eje X y eje Y. Lo mismo. Estoy utilizando, si se fijan, son los mismos datos. El dominio es el mismo, que va de 0 a 450. ¿Por qué 450? Porque la anchura es 500. Y el rango es de 0 a 250. Porque el alto es de 300. Entonces, estoy generando ejes en X y Y. Si ustedes se fijan, tengo Axis Button. Este va a ir en el fondo. Y Axis Left. Aquí viene la parte interesante. De hecho, si ustedes ejecutan esto. Aparece el eje, pero fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí abajo. El eje está correcto. Pero me falta el eje Left. Y están mal posicionados los elementos. Vamos a arreglar. El que sí está correcto es este de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí abajo no se ve. Vamos a moverlo. Volvemos a empezar. Y le voy a colocar es más. No, sí está bien base y altura. Es más. Escala base. Para que sea mejor. Escala. Altura. Y entonces aquí es. Escala base. Para que sea más legible. Ustedes no necesitan cambiar. Pero para que se vea mejor. Altura. Para que sepamos de qué se trata. Si ustedes se fijan. Yo estoy añadiendo un grupo a SVG. Y lo estoy transformando de 0 a 230. Si no hago esta transformación. Este eje. Se colocaría hasta acá arriba. y le voy a colocar en el eje de las X 30,0. 30,230. Y aquí abajo selecciono otra vez SVG y le voy a añadir otro grupo que va a contener al eje Y. El eje Y está aquí, pero no se ve. Para empezar, le voy a mover 30 a la izquierda y no lo voy a mover de ahí. Vamos a ver qué pasa. Limpio. No se preocupen. El código se los va a pasar. Y entonces fíjense cómo están los ejes. Aquí está el eje 1. Y aquí está el eje 2. Si ustedes recuerdan, los ejes empiezan acá arriba. El origen es de esquina superior izquierda. Hay que arreglar eso. No, es más. No voy a hacer el translate. Lo vamos a dejar así. Denme un segundo. Ah, no, sí. Se quedó hasta aquí abajo. Déjenme lo muevo. Hasta arriba. Voy a utilizar entonces las laturas 300 30 menos 270 ¿Dónde está el 100 es la altura? Y entonces aquí también sería 30, 270 limpio. Y entonces ya tengo aquí el eje 1 y aquí el eje 2. Vamos a vamos a acomodarlos bien. Entonces esto sería y es más no voy a empezar en 1 voy a empezar mi dominio en 0 a ver cómo se ve. Ok. Aquí empieza en 0 está correcto. No se ve mal. Puedo dejarlo un poquito más. Muy bien. Si se fijan el eje está aquí arriba. Este es el origen. Los datos también si ustedes se fijan no están visibles. ¿Por qué? Porque están aquí abajo. Voy a tener que hacer ajustes. entonces estaba acá bajaba y entonces aquí está en altura La calabaza. Que va a ser transform. Coma. Translate. 0, menos 260. Vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces, fíjense cómo lo moví. Y entonces los ejes están correctos. ¿Qué estoy haciendo? Empiezo desde cero. Uno, dos, tres, cuatro. Y así sucesivamente. Lo que hice fue mover mis elementos que queden así. Lo único que tendría que hacer ahorita es cambiar el orden. Entonces, lo que le voy a decir es... Vamos a ver si el rango lo cambia. El de altura. 250.0. Vamos a ver si me lo permite. ¿Qué pasa? Y aquí está. El rango me ayudó a acomodar esto. Lo puse al revés. Y de hecho, aquí le voy a colocar translate. Aquí 30. Para que quede ajustado. Ay. No. Si no te lo entiendes. Se queda bien así. Es que es un decoro contra el rango. Sí. Sí. No. No, creo que va bien así. El 30 no me ayuda. Y entonces, ya tengo un par de escalas. Que me sirven de referencia. Déjenmelo limpio. Y lo actualizan ustedes los... Es más. Les paso todo el código en el chat. No estoy seguro de que pase todo. Vamos a ver. Se quedó en 2.70. Se quedó aquí. Entendí 2.70. Y el punto. Lo que sigue inmediatamente. Es este código. Ahí está. Entonces. Cópienlo todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo los ejes. Pero si no hay... Si no... Si no coloco este translate. Si esto no lo coloco. Fíjense cómo sale la gráfica. Si no hago las traslaciones. Lo que tengo que hacer es mover mis escalas para que sean visibles. La que se llama Bottom Scale se coloca siempre en el origen. A pesar de que dice botón, siempre va a estar en el origen. Lo mismo va a suceder con la left scale. Siempre van a comenzar a construirse a partir del origen de la imagen. Lo que yo tengo que hacer es moverlas un poco para que queden correctamente. Y por eso es el translate. Entonces ya queda ajustado. ¿Ya está aquí todo claro? Entonces, como ustedes pueden ver, los ejes realmente son algo muy simple. Son mis ayudas. Pero por ejemplo, yo podría utilizar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo allí de altura. Aquí está. Tengo el SysButtonBase. Y tengo tics. Esto lo vamos a ver después. Pero por ejemplo, le voy a decir 20 tics. Vamos a colocarle también... Aquí también 20 tics. Y si ustedes se fijan, venido a que es continuo, aun cuando le dije 20 tics, solamente llega 15. ¿Qué pasa si le coloco 5 tics? 1, 2, 3... Ah, no, perdón. Creo que es espaciado. No, sí. Me está colocando solamente 5 tics. 1, 2, 3, 4... No es cierto. Creo que me los está dando... Ahorita checo. Debería de darme, este... Debería de darme solo 5. No, no está proporcionando bien. Bueno, ahorita lo checo. Pero fíjense como los tics... No modifican esto. 5 tics de tipo S, por ejemplo. Como se ve en el ejemplo anterior. Entonces, tics... Coma... S. Esto es en el eje de las X. Fíjense bien como se ve en el eje de las X. No cambió. Bueno, ahorita... Ahorita, déjenme de ver esto. Los ejes... Lo único que se vuelve interesante con los ejes... Es cómo yo puedo utilizar... Estas medidas. Utilizar este... Subespacios. Y puedo cambiar los estilos... De los ejes. Entonces, esto lo vamos... Lo voy a estar trabajando el fin de semana. Y vamos a continuar con esto. Pensé que me iba a tardar más con... Con el tema de las... Este... De las dimensiones. Las dimensiones quedaron claras. ¿Sí se entiende el tema de las dimensiones? ¿Vamos bien ahí? Creo que me fue muy rápido. Perdón, sí, de las escalas. Ok. Las escalas se vuelven importantísimas. Como ustedes ya vieron, las escalas me permiten ligar los datos con algún atributo particular de la visualización. El dominio corresponde al rango de los datos, a los límites de los datos. Y el rango es el que me define cierta propiedad dentro de la visualización. Me permite relacionar estas cantidades. Los valores esperados y un atributo que va a estar en función de estos valores. No necesariamente es un atributo o una magnitud espacial. Entonces, vamos a ver... Me queda atento. Vamos, déjenme utilizar este de Scale Chromatic. Tenga un segundo. Para no dejarlo... No dejarlo de tarea. Tenemos 40 minutos. Vamos a aprovechar. Gracias. 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 Aquí tengo el color. Esqueda línea. Y ya no coloco el rango. Vamos a ver si funciona. Solamente coloco el dominio y estoy utilizando de 3.Squem.prng. Vamos a ver si sale. No, denme un segundito. Vamos a ver si está. Es ordinal y secuenciales. Ok. Ah, ya veo. Bueno, entonces vamos a cambiar esta ordinal. Vamos a ver. En este caso, los datos también son, este, son. Ah, ¿cómo se llama? Son, son, son discretos. Vamos a ver si me lo permite. Yo me voy a scale. Sí, scale ordinal. Sí, scale ordinal. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. El svf6. Ok, está. Ok, está seleccionando CBG6. Es que lo ordenan de 3, ok. Y está dando un dominio. Déjenme ver si me marca algún error. Ok. Tengo un grupo que no contiene nada. Entonces debe de haber un error en la consola. Sí, ni se dice, creo que no. Ese puede ser un pequeño error. Jamás va a verse sin eso. Y siempre se me va. Ok. Aquí están. Ahí está el fondo. Efectivamente. Si la función no funciona correctamente, no se ejecuta correctamente, obviamente el fil va a ser negro. Pero tiene que verse algo, era lo que me preocupaba. Ah, muchas gracias, Uriel. Gracias por eso. De hecho, utilizo mucho, este... ¿Cómo se llama esta cosa? Pastebin o los GIST de GitHub. Tengo la recta, población, color. Tengo la recta, población, color. Vamos a ver Es que el Ordinal si está funcionando ¿Cómo sé que si está funcionando? Bueno, realmente no lo sé ¿Qué? Gracias por ver el video Sí, fíjense que está Ah, ya vi A ver, a ver, es que el Ordinal Ya no sé ¿Por qué lo cambié de Linear a Ordinal? Porque de todas formas yo tengo aquí valores discretos No tengo una continuidad ¿Qué me está diciendo el color? Déjenme me voy para acá Y lo voy a colocar Es que el Chromatic funciona únicamente cuando yo tengo funciones que son discretas Pero ¿saben qué? Creo que puedo hacer otras cosas Vamos a ver Tengo aquí con Ordinal Pero creo que hay unas continuas Vamos a ver Más abajo O hay divergentes Tengo divergentes en donde voy a interpolar Secuenciales Secuenciales Sí, pero fíjense son secuenciales Entonces Vamos a ver Interpolate Turbo A ver qué tal sale ¿Qué tal sale Gracias. Vamos a ver. Indigregentes, estas son secuenciales. Son categóricas. Sí, no creo que nada más se aplican estos para las que estoy utilizando. Pero bueno, funcionan bastante bien. ¿Por qué hay cambios en los colores? Y aquí es en donde se pone muy interesante. ¿Y cómo voy a utilizar yo las escalas? En este momento estoy utilizando algo discreto, en donde estoy generando... Voy a quitar esto de aquí, control Z, esta categoría 10. Además de este tipo de elementos, yo puedo tener mapas de color. Y entonces yo voy a hacer interpolaciones. Y entonces es otro tipo de escala, como la divergente. Y entonces yo puedo colorear zonas. Utilizando estos códigos de color. Esto sí lo vamos a estar trabajando. Dentro de las últimas sesiones vamos a hablar de coordenadas geográficas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos colores para ciertas zonas en particular. Al final de cuentas, todo se maneja con escalas. Tenemos escalas en donde nuestra dimensión es este color. Tenemos escalas en donde tenemos posiciones específicas. Y tenemos otro tipo de escalas. Nosotros podemos tener múltiples, y así se llaman, múltiples dimensiones. Que podemos expresar con escalas diferentes. La gran ventaja que tiene D3 es que nos permite generar muchísimos tipos de despliegues. Muchísimos tipos de visualizaciones. Se van a encontrar en la gran mayoría de las bibliografías. En la mayoría de los libros. De hecho eso fue lo que me alentó a dar esto. Se van a quedar aquí. Pero vamos a hacer cosas más interesantes. Eso es lo que vamos a hacer a partir de... Bueno, pues mañana, mañana nos vemos. Y mañana vamos a trabajar con otros temas. Si ya vimos estos elementos, que son muy básicos, vamos a hablar de algunos otros elementos básicos. Vamos a trabajar con áreas y pilas de áreas. Vamos a trabajar con curvas. Y con ramificaciones. Van a ser estos dos capítulos. Y ya a partir de lunes, empezamos con cosas interesantes. Como transiciones y animaciones. Eventos. Datos. Manejo de jerarquías. Un poquito más de datos. Y visualizaciones geográficas. Yo calculo que para el miércoles o el jueves, estemos trabajando ya con Dash. Sí, efectivamente, Uren. Vamos a generar una API muy básica. Lo único que voy a hacer es un endpoint que va a consumir el fetch. Nada más. Con un get. Pero vamos a ver cómo se genera esa aplicación. Realmente es bien sencillo, Uriel. Lo que voy a hacer es, ahora sí que cerrar todo el círculo. Tener una herramienta que esté en el back, produciendo datos, y otra en el front que los esté consumiendo. Pero sí, sí lo vamos a ver seguramente miércoles o jueves. ¿Ok? Bueno, pues entonces terminamos el día de hoy y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.